El régimen pretende castigar a la clase media, porque la clase media constituye ese sector con poder económico, con imaginación política y social, con niveles culturales altos, que en el mediano y largo plazo pueden constituir la base de la oposición al régimen. Ricardo Alarcón es el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y uno de los dirigentes más lúcidos y valorados en el exterior. Nos asegura que el gobierno no pretende asfixiar la iniciativa privada, sino hacer justicia. En Cuba, en la medida en que nos vimos obligados a introducir algunos elementos de la economía de mercado en la sociedad nuestra, pues lógicamente va apareciendo un tipo de persona que no vive de su trabajo y que además va a vivir mejor que el que trabaja. Eso no quiere decir que tú a esa persona la vayas a matar o la vayas a castigar de ninguna forma, salvo una, que es que pague más. Los cuentapropistas son personas que consiguieron poner un negocio propio cuando se abrió la mano. Aníbal, dueño de este taller de coches, es uno de ellos. Aníbal es un militar jubilado que se ha establecido por cuenta propia para vivir mejor y depender de sí mismo. Es uno de los artífices del milagro que supone mantener el parque automovilístico habanero. ¿Cómo esos carros tan antiguos, que tienen más de 50 años, todavía son capaces de andar? Ah, porque esa es la gracia del cubano. Yo le digo a la gente aquí, cuando hago zapatillas, que estoy haciendo aquí, las estoy haciendo, ahora te voy a demostrar cómo es, y hay gente que viene y me dice, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, el extranjero, digo, ah, pues. Y entonces le digo, y dicen los americanos que nos van a atacar. Si nosotros somos capaces de hacer 25.000 cosas aquí, no hace falta que, ¿me entiendes? ¿Cómo camina? Mira, el del, que es el carro, que es el carro, un Chevrolet, un Ford, un Osmovil, ¿de qué año? Del 64. Del 64, míralo ya está. Y no se para. ¿Tú sabes lo que es un hornito rinco? ¿Eh? Los carros en Cuba son hornito rinco. Mira, tienen la bomba de freno de un Mitsubishi, las bandas de freno de un Hyundai, la bomba de freno de un Power Americano, un carro americano, y así aquello es un híbrido de cosas. Pero caminan. Aníbal, ¿qué significa ser, eso que llamáis vosotros, cuentapropista en Cuba? Es una posibilidad que dio el Estado hace como prueba ahí, que la dio hace alrededor de 13, 14, 15 años, una situación bastante difícil que se creó en el país. No podía ser profesional, o sea, a un médico no se le permite trabajar por cuenta propia, a un profesor de la universidad, a un abogado no le deja trabajar por cuenta propia. Pero yo hice esos trámites y hace 15 años que los tengo, y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema con el Estado. A mí no me han sofocado, a mí no vienen a... Yo... Hay cosas de las que no estoy de acuerdo, pero tengo que admitirlas, porque no tengo un mecanismo como... ¿me entiendes? Y los mecanismos que hay para rebatirlas, pues entonces son muy burocráticos. Y no pierdo tiempo en eso. ¿Cuánto hay que pagar? ¿100 pesos de más? Yo trato de buscarlo y lo pago. El arte y la cultura gozan de gran prestigio social en Cuba, y eso conlleva ciertas ventajas económicas y un nivel de vida superior al que disfrutan las capas populares. Intelectuales y artistas viajan con frecuencia al extranjero y obtienen muchos de sus ingresos en divisas. Nisi Agüero dirige en la actualidad las casas de cultura, después de haber sido durante años directora del Teatro Nacional. Esta noche, después de asistir a la función, ha quedado con una amiga para ir a uno de los pequeños restaurantes privados, Los Paladares, que comenzaron a florecer en el país a principios de los 90. Hoy han reservado en el local de Omar, un artesano y restaurador que mantiene vivo su paladar. Otros muchos, centenares, han desaparecido. Omar, ¿los paladares gozan de buena salud en Cuba en estos momentos? Los que quedan, sí. ¿Por qué han desaparecido tantos? Porque la competencia es feroz a veces. Algunos no llegaron al nivel que debían alcanzar. ¿Favorece el gobierno con su política impositiva la supervivencia, el mantenimiento de los paladares o no? Todavía existen, ¿no? ¿Podrían ser más rentables? Un lugar como este, tan pequeño, no tiene grandes ganancias, pero da para vivir. ¿Tú te sientes nuevo, rico? Hombre, no, yo soy un creador, disfruto de esto como si hubiera hecho una obra plástica o algo de eso. Omar, ¿lo de la restricción esa de las 12 sillas está superada en la práctica? Yo pienso que no, porque hay muchos que lo han cerrado por tener más sillas. Y otras razones también han cerrado un paladar. El malestar por la dualidad monetaria y social se amplifica por el agobio que determinadas carencias básicas provocan en los cubanos de a pie. Por ejemplo, el transporte. Por las calles circulan estos camellos, auténticos camiones reconvertidos en autobuses urbanos, que llevan a los ciudadanos de un lado a otro, de una localidad a otra. Los cubanos se ayudan haciendo eso que se llama botella, botella, es decir, poniendo su vehículo al servicio de todos. Como es un trabajador por cuenta propia, Aníbal no tiene esos problemas con el transporte. Dispone de su propio coche para desplazarse. Aníbal hace un alto en el trabajo de su taller para ir a repostar gasolina. Las estaciones de aprovisionamiento ofrecen, desde hace poco tiempo, un aspecto muy diferente. Los empleados habituales han desaparecido. En su lugar se encuentran muchachos jóvenes despachando el combustible y controlando la caja. Y es que el gobierno ha descubierto un fraude gigantesco en la gestión de las gasolineras, que en ocasiones ha llegado al 60% de la recaudación en algunas estaciones de la capital. El propio Fidel Castro lanzó una durísima diatriba contra la corrupción durante un discurso pronunciado el 17 de noviembre en la Universidad de La Habana. ¿Cuántas formas de robo hay en este país? Conocían que algunos ganaban en el mes. 40, 50 veces lo que gana uno de esos médicos que está allá en las montañas de Guatemala. Y gana el 5%, el 10% de lo que gana un ladronzuelo de estos que vende gasolina a los nuevos ricos. Gabriel García Márquez lo dijo una vez y me parece que fue una definición genial. La clave de la revolución cubana es que Fidel Castro es el jefe de la revolución y el jefe de la oposición. Fidel siempre ha hecho eso. Han sido más de cuatro décadas en que él ha sido el puntero en criticar, en denunciar problemas, errores nuestros porque tiene una gran autoridad moral para hacerlo. Vamos a hablar de corrupción en Cuba. Hay que hablar en primer lugar de la corrupción institucionalizada porque hay una clase dominante que durante años ha tenido todos los privilegios, viven en barrios lujosos, tienen prebendas, viajan y han estado por encima del nivel de la mayoría del pueblo que vive en la pobreza. A mayor corrupción, menos respuesta por parte de la población a los problemas del gobierno y a tratar de cambiarlo porque la gente cuando están en falta, como digo yo, cuando están cometiendo delitos para poder subsistir, pues no tienen moral para enfrentarse al gobierno. La corrupción hay en otras partes. No hay que descubrir a América para descubrir la corrupción, por favor. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentarla? ¿Con qué se le ocurre? Bueno, para eso hay tribunales, hay policías. ¿Y por qué no la gente? ¿Y por qué no los jóvenes? Donde sean, como sean, y para lo que sea, comandante, jefe, poderes. ¡Viva Fidel! Fidel Castro pasó la noche vieja junto a los trabajadores sociales para demostrar la seriedad con la que se ha tomado la limpieza. ¡Viva! 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 Gracias.